Carlos Mora Álvarez, presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante. ¿Cuánto se asignó en el año pasado a la Casa? Están los listados, pero... ¿Tienes un ideal? Sí, aproximadamente 300 mil pesos. ¿300 mil en todo el año? Sí, sí, digo, no es nada, Vicente, estas instituciones necesitan 300 mil pesos al mes para vivir. Entonces, es evidente que el gobierno no hace ni el 10%, no cubre ni el 10% de las necesidades que estas instituciones logran. Con el apoyo, aquí hay un patronato maravilloso, es un patronato que yo le llamo ciego porque son tan generosos que no ven todo lo que dan y no les gusta que los vean. Y son muy buenos amigos míos y los respeto, son gente muy apreciada en la comunidad, son muy generosos, son muy trabajadores. El de los hermanos salesianos son iguales. O sea, Escalavirianos y Salavirianos tienen dos patronatos de tijuanenses muy distinguidos, muy generosos, que de veras. Lo que me sorprende, yo soy más vistoso, ¿no? Oigan, hay que hacer ruido, no, 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 déjanos hacer nuestra labor nada más. Yo supongo que es un tema más de atención, de hacer el bien y no veas a quién, pero trabajan gracias a esos patronatos. ¿Ha mejorado la situación de los migrantes? Ellos dicen que no. Tienes dos años al frente del Consejo Estatal y la situación no parece haber tenido realmente una mejora entre sus dos para el migrante y el deportado. Yo lo contabilizaría de otra manera. ¿Cuántos empleos hemos generado? Más de 500. Esas son 500 personas que hoy tienen un empleo gracias al Consejo. ¿Cuántas personas hemos canalizado a su lugar de origen? Más de 20 mil en los últimos dos años. Y no nosotros como Consejo, sino la combinación de todas las instituciones. ¿Cuántas personas, sobre todo, se integran en la sociedad y no se convierten en cargo de cultivo? Eso es imposible de cuantificar, pero mis números no me atendieron, Vicente, y por eso los tengo también muy claritos. Parecen chiquitos, parecen poquitos, pero uno que hubiéramos salvado para mí suficiente, tenemos más de 500. ¿Pero no es mucha burocracia? ¿Muy costosa para tener pocos resultados? Yo no. Y en el Consejo no tenemos burocracia, Vicente. En el Consejo tenemos 60 instituciones, pero lo que hacemos es patearles el bote a todos para que a cada uno haga su chamba. Si yo no tuviera sentado ahí el de desarrollo social o a la del trabajo, que es mi comadre Juanita Pérez, pues nadie le hubiera sentado y le hubiera metido en el tema de migrantes. Hoy el presupuesto a Juanita yo le doy una pellizcada. Al de Ricardo Magaña le doy una pellizcada. Al de Toño, a alguien le doy unas pellizcadas. Aparte de que ya te dimos tu presupuesto, sí, pero tú sigues teniendo obligación con los migrantes, generando empleo, generando salud. Casi me sorprendió este dato, fíjate, nomás para concluir, que no te quiero abrumar con cifras, que ya sabes que tú y yo siempre jugamos con las vencidas con este tema. De los 60 mil repatriados en el 2014, más de 30 mil recibieron seguro popular del gobierno del Estado. Algo que entre lo chambiador que es, era, iba así, pero sigue siendo chambiador, aunque ya no está en la titularidad, Carlos Torres, lo llevamos, lo metimos y ahí entregó prácticamente a la mitad de los repatriados seguro popular. Este año de los 55 mil estamos llegando a 40 mil, o sea, más de la mitad. Muchos no lo aceptan porque no lo necesitan, pero tan solo el seguro popular es una gran ganancia ya para el migrante. Y así, si quieres, ¿cuántas horas tenemos para seguirte informando? ¿A qué se van a enfocar en este nuevo, en este 2010? Vamos por algo que me tuviste preguntando todo el año pasado. Hicimos muy buen road trip, hicimos muy buen chavo, trajimos muchos legisladores, ahora lo hicimos al revés. Nos trajimos a la Comisión de Migración en pleno, a la sesión del 18 de diciembre, y Gonzalo Guizar, el titular, se comprometió, empezando el año, a convocar una sesión del Congreso en el pleno de la Comisión de Migración para que ellos sean, no nosotros como Baja California o Vega o tu servidor, sino la Comisión quien va a promover la iniciativa de migralidad. Se comprometió a ello y lo sorprendente para mí, estamos empezando el año, me habló el lunes a las 9 de la mañana, me dice cuándo vienes, le dije cuándo me recibes, y me recibe el próximo 14 en el Congreso ya para presentar la iniciativa de migralidad. Revisemos los tiempos, esto es muy importante, porque, ah, qué bueno, ya va a llegar. No, ellos van a cabildear todo lo que tengan que cabildear para que se pueda presupuestar a partir de septiembre. Pero vamos por los 3 mil millones de pesos, esa es nuestra principal meta y no la vamos a soltar.